Cuando miras ¡Este de bonito! Bonito compadre ¡Vamos, boyados! Mi vida y a la mar Y a la mar fui por naranja Mi vida, cosa que, cosa que la mar no tiene Mi vida, cosa que, cosa que la mar no tiene Mi vida, metí la, metí la mano en el agua Mi vida, la se espera, se espera, se mantiene Mi vida y a la mar, y a la mar fui por naranja Y a la mar por ceranja Mi vida se van los ríos Y detrás de tus ojos Mi vida se van los ríos Y a la mar por ceranja Mi vida se van los ríos Mi vida se van los ríos Mi vida y a la mar, y a la mar Mi vida se van los ríos Mi vida se van los ríos Y a la mar por ceranja Mi vida se van los ríos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Forte!